Dani Senabre pierde los papeles en Twitter, le llama absolutamente de todo a Iñaki Angulo, mete en un pequeño brete a Siro López, que tendrá que reaccionar o dar su punto de vista en algún momento y tomar ciertas decisiones, y a mí pues oye, me apetece comentar primero pues porque es un tema que va a dar que hablar, segundo porque yo he tenido alguna que otra experiencia con el señor Dani Senabre, y tercero pues porque hombre, creo que, bueno, creo no, ya algunos me habéis pedido que me moje, así que vamos a mojarnos, vídeo rapidito, a Leo. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Esta mañana en el vídeo de portadas, os contaba en la parte final del vídeo de portadas, o hacía mención a un extracto de una charla que tuvo ayer en el canal de Siro López de Twitch, en una tertulia en la que estaban Siro López, Nacho Tellado, Iñaki Angulo y Dani Senabre, y me hacía eco de un momento de tensión muy alta entre Iñaki y Dani Senabre, en el que, bueno, un intercambio de pullitas, en el que Dani Senabre de repente llama payaso a Iñaki, Iñaki le contesta, oye, tu programa de TV3 te lo han cancelado, el otro se pone a insultar, se pilla el directo tal, bueno, pues este capítulo, o esta serie, por decirlo así, por decirlo de alguna manera, ha tenido un nuevo capítulo en el día de hoy. Cabe recordar, bueno, yo sigo manteniendo lo mismo que he dicho esta mañana, y no voy a cambiar ni una coma en este sentido, es decir, querido Dani Senabre, te has pasado no sé cuántos meses diciéndole auténticas barbaridades a Vinicius, y pidiéndole que aguante, que le griten de todo desde los estadios, y tú no has aguantado una pequeña pullita, o que te hayan recordado no sé qué, bien, y te has ido de un directo, vaya cada uno, lecciones morales, luego las justas, pero bueno, cabe recordar, repito, que estamos en un, iba a decir, en un país democrático, en el que se puede decir absolutamente todo con libertad, y yo aquí vuelvo a decir que yo no voy a entrar a valorar, ni a juzgar, ni a justificar, o no justificar lo que dijo Iñaki, o lo que dijo Dani Senabre, porque yo no soy el padre de Iñaki, no soy el padre de Dani Senabre, y por suerte tampoco soy familia suya, etcétera, pero sí que es cierto, que cuando hay dos personas que se enzarzan de la manera en la que se enzarzaron ayer, Iñaki y Dani Senabre, si tú eres Siro López, y tienes que tomar partida por alguien, mira, una de dos, yo aquí, yo aquí me tengo que mojar, una de dos, o te cargas a los dos, y no vuelves a invitar a los dos, a ninguno de los dos a tu programa, o dejas las cosas como están, y les vuelves a invitar, pero por separado, no hay más, lo que no puedes hacer, es cargarte a Iñaki Angulo, y esto yo no lo digo porque sea amigo de Iñaki Angulo, o sea, yo aquí, evidentemente, puedo tener mi opinión, pero es que ahora os voy a explicar por qué yo digo que no te puedes cargar a Iñaki Angulo, y lo vais a ver, lo vais a entender a continuación. Aquí van los dos tweets que ha escrito Dani Senabre, a la hora a la que se está haciendo este vídeo, y lo digo porque no sé si escribirá más, no sé si borrará estos tweets, porque la verdad es que se le ha ido la pelota de una manera salvaje, no sé qué sucederá en las próximas horas, pero escritos están, hay que hacer capturita por si ahora se los borra, y aquí os los dejo. Primer tweet. Voy a el bar de Siro porque me lo pidió mi amigo Siro López, y no tengo un no para él. Ni me va bien el horario, ni necesito el dinero, ni desde luego aguantar a nazis, alcohólicos, politoxicómanos, como el psicópata de Iñaki Angulo. Siguiente tweet. Un auténtico payaso del que ya me avisó toda la profesión, y que, oh, qué casualidad, hoy estrena canal de Twitch y necesitaba aprovecharse del revuelo de los demás para que le hagan casito. Me informan desde el programa que comportamientos tóxicos como el suyo son intolerables y que no va a seguir. Ya está llorando por las esquinas, todos sonrisas y padreadas, hasta que te das cuenta de la realidad. A mí me parece, de verdad, estos tweets te los escribe alguno del Frente Atlético y cuelan, y cuelan. Ahora bien, varios puntitos, varios puntitos que quiero tocar. El primero, que Dani Senabre desconozca cómo funciona el mundo de YouTube y tal, bien, lo puedo respetar. Yo tampoco conozco cómo funciona, yo qué sé, el LOL, que es un videojuego, un juego este que juegan muchos streamers, no tengo ni idea, ¿no? Pero, hombre, contarle a la gente que Iñaki estaba buscando un poco de casito para abrir su canal de Twitch y que le viera a alguien, hombre, yo tengo una cosa buena que se dijo Iñaki ayer. El canal de Iñaki Angulo tiene 50 millones de visualizaciones al año. Es decir, no sé si necesita Iñaki Angulo casito o armar un poco el revuelo para que le hagan caso. No creo que lo necesite. A lo mejor yo lo necesito, a lo mejor un youtuber con 60.000, 80.000, 90.000 suscriptores, lo puede necesitar, pero un tío como Iñaki, con 500 y pico mil suscriptores, con vídeos diarios, dos vídeos diarios que superan con holgura las 50.000 visualizaciones, con un canal que al año recibe más de 50 millones de visualizaciones, hombre, no necesita, querido Senabre, pegarse, entre comillas, contigo para que le hagan caso. Para que le hagan caso. Es decir, fuera de vuestras emisoras y de vuestros garajes de la información, tú sales de España sobre todo y seguramente a Iñaki Angulo le conozcan en muchos países del mundo, sobre todo en Latinoamérica y demás, y a Dani Senabre lo mismo se piensa que es un jugador del Cádiz. Quiero decir, a lo mejor en el caso del casito este, creo que tiene más que ganar Dani Senabre que Iñaki Angulo. Repito que aquí no voy a entrar en lo de politoxicoma, no nací, no sé qué, alcohólico, o sea, me parecen adjetivos que, bueno, Iñaki sabrá lo que tiene que hacer, si le quiere contestar, si quiere tomar algún tipo de medida, yo aquí ni entro ni salgo, creo que es una de esas partes que definen más a la persona que las dice que a la persona que las recibe, es decir, aquí se le está diciendo a Iñaki de todo, pero yo creo que al que define perfectamente todas estas palabras es a Dani Senabre, que lo único que espero es que estuviera bien a la hora de escribir estos tuits, porque empiezo a pensar que no estaba bien, y luego, una cosa que quería puntualizar, una experiencia personal, yo estuve en el canal de Siro una vez, una vez, una vez, y coincidí con Dani Senabre, no sé qué pasaría en esa tertulia, no sé si fue elevado el tono, sobre todo de Dani Senabre en algunas respuestas, pero no se subió a YouTube esa tertulia, no me preguntéis por qué, yo ahí ni entro ni salgo, y además tampoco pedí explicaciones, porque a mí me da igual, la verdad, no es mi canal, imagínate si me voy a preocupar del contenido que tienen que hacer otros, cada uno que haga lo que quiera, y luego tampoco se me volvería a invitar, lo cual me parece fantástico, y esto viene a colación de lo que voy a decir ahora mismo, pero quería puntualizarlo, quería puntualizarlo, yo que también he estado en una tertulia con Dani Senabre, de repente, la colaboración que hago tal no aparece en YouTube, y Dani Senabre sigue yendo, evidentemente, y yo, pues no, hombre, es evidente, yo si fuera Silo López, Aquillo Barrios tampoco lo invitaría al canal, desde luego, o sea, Aquillo Barrios sería la última persona a la que yo invitaría, de hecho estoy por no invitarme ni siquiera a comer a mí mismo, pero bueno, hay uno de los tuits que habéis visto, en el que desliza o deja más o menos entrever que Iñaki Angulo no va a volver al programa de Silo López. Bueno, yo aquí voy a dar mi opinión, si me permitís, si me permitís. El programa de Silo López, o la cadena 7N, no me acuerdo cómo se llama la cadena, que es la que lleva, la que produce todo esto, tal, en el programa de Silo López tiene que ir la gente que quiera a Silo López, y creo que nadie se puede meter en eso, es decir, a mí que llegue Silo López y diga, yo no quiero que Iñaki Angulo venga más, me parece perfecto, me parece perfecto, o sea, Silo López en su canal decide quién va, quién no va, quién va y repite, quién va y no repite, quién va y tal, por supuesto, como yo en el mío, es decir, yo en el mío, aquí ha venido mucha gente, algunos han repetido, otros no, otros no han repetido porque yo no he querido que repitieran, otros no han repetido porque no se ha dado el caso, otros no han repetido porque queremos pero no hay tiempo, pero es mi canal, yo invito a quien quiero, yo hablo con quien quiero, quien quiero viene, quien no quiero no viene. O sea, en este aspecto, entiendo que Silo López está en su derecho, faltaría más, de tomar la decisión que quiera, con Iñaki, con Dani Senabre, conmigo cuando me llamó y luego ya no me volvió a llamar, con lo que sea, faltaría más. Ahora bien, según entiendo yo con el tuit de Dani Senabre, repito esto, según entiendo yo, salvo que esté muy equivocado, Iñaki Angulo no va a volver, Dani Senabre sí va a volver, es decir, en el vídeo de ayer se ve claramente que hay palos, hay dardos hacia ambas direcciones, pero el primer insulto, por así decirlo, nace de la boca de Dani Senabre. Bueno, después de todo y después de esta serie de tuits de Dani Senabre, repito, la conclusión es que Iñaki Angulo no va a volver y Dani Senabre sí. Bueno, también os digo que a Iñaki Angulo tampoco le hace falta volver al canal de de Siro López, supongo que a él le gustaba ir porque tiene buena relación con Siro López, porque además es un periodista con el que ha colaborado varias veces, entonces bueno, pues es una, es una, es una ventana también para él y para Dani Senabre más de lo mismo. Yo supongo que Dani Senabre con lo de la cope tal está bien, pero si te invitan a un canal como el de Siro López, que tiene cierta relevancia, pues también vas, vale. Pero hombre, Siro López, del que yo además opiné en fuera caretas, que me parecía una persona que se había sabido adaptar a estas nuevas tecnologías, a esta nueva forma de comunicar, si Siro López prefiere, después de todo lo que ha pasado, un perfil como el de Dani Senabre en lugar de un perfil como el de Iñaki Angulo, yo sinceramente creo que es un error y a mí se me cae con todo Siro López, al que es un periodista que yo respeto muchísimo, cuya labor me gusta, quitando algún error que haya podido cometer o quitando como dije en el canal de fuera caretas, que por ejemplo todas las veces que se acordaba de Perderol a mí me llegaban a cargar porque no necesita acordarse de Perderol para que la gente esté pendiente de Siro López, si decide que Dani Senabre sí e Iñaki Angulo no, yo creo que es un paso en falso de Siro López y un paso de no retorno, un movimiento de no retorno, estás apostando por la caspa de siempre con Dani Senabre, sabiendo además lo tóxico que es, porque no es Iñaki el primero que tiene problemas con Dani Senabre y esto os lo digo yo, y no por lo que me pasó a mí, sino porque conozco muchos casos de gente que nada más acabar la tertulia salía diciendo, este es insoportable, lo que pasa es que no puedo dar los nombres porque es gente que yo entiendo que si me lo han contado en confianza, pues es porque no quieren que se sepa o lo que sea, o porque luego quieren seguir colaborando con según qué canales y por eso no pueden decir esas cosas, pero vamos, que Dani Senabre es una persona, él dice que no, me han dicho que Iñaki y tal Dani, amigo mío, de ti se dicen cosas también muy majas, en el sentido de que para ir a una tertulia contigo es mejor no ir, por ejemplo, es mejor no ir, porque para escuchar voces, escuchar a un tío hablar siempre por encima de ti, pues me quedo en casa y tal, entonces yo sinceramente aquí consejos no le voy a dar a Sido López, ni le voy a decir lo que tiene que hacer, faltaría más, repito, es su canal y hace lo que le da la real gana, pero si me hubieran pedido opinión a mí, que no me lo va a pedir nadie, pero bueno, yo estoy aquí, la doy y ya está, yo si quiero tomar alguna decisión, porque lo de ayer se fue de madre, yo expulso a los dos, a Iñaki también, expulso a los dos, pero no porque crea que Iñaki se ha equivocado o que Senabre se ha equivocado, no, no, porque si vas a tomar alguna decisión, que sea echar a alguien, no puedes echar a uno sí y a uno no, y menos si al que echas es a Iñaki y al que dejas es al otro, porque entonces Sido López, que se ha sabido adaptar a los nuevos tiempos, a los nuevos canales, a la nueva forma de comunicar, nos va a demostrar a todos que sigue apostando por lo de siempre, por los mamporreros de turno, por la gente que sólo se dedica a incendiar, por la gente tóxica, por la gente que no admite que voces nuevas se hagan con un hueco en el mundo de la comunicación, entonces para mí sería una grandísima decepción. Repito, ¿quieres tomar decisiones después de lo que sucedió ayer? Echa a los dos. Que no vaya Iñaki y que tampoco vaya Dani Senabre, Dani Senabre que se quede con sus proyectos, que se quede en la cadena copia y tal, y que Iñaki Angulo se quede con su canal de YouTube, se quede con su columna de En a la Contra, se quede con su nuevo canal de Twitch y ya está. O no eches a ninguno de los dos, pero que no coincidan nunca más en una tertulia, pero ha sido a lo fácil. Repito, haciendo caso a los tuits de Dani Senabre, que es Dani Senabre el que cuenta que Iñaki Angulo ya no va a volver al canal de Siro López, no es algo que yo esté comentando, es lo que dice Dani Senabre. Creo que si Siro López toma esa decisión, está yendo a lo fácil y creo que es peligroso. Porque si hasta un tipo, que para mí es un tipazo como Siro López, apuesta por los dinosaurios, mira que Dani Senabre es joven, pero es de la vieja guardia, ya sabemos todos de qué pie cogea, ya sabemos todas las barbaridades que dice, etcétera. Si se apuesta por los dinosaurios, por la prehistoria de los medios de comunicación, creo que comete un error. Creo que no se está dando cuenta del cambio que se está produciendo a nivel social y a nivel comunicativo y creo que le va a pesar de cara al futuro. Y por la parte de Iñaki, repito, yo a Iñaki, de hecho, no le he comentado nada de lo que pienso sobre lo de ayer, porque no soy su padre, no le tengo que decir, córtate con esto, o mejor de decir esto, di lo otro. Contadas veces le he dado consejos yo así a Iñaki, pero sí le diría, hombre, yo creo que a Iñaki esto no le va a afectar, faltaría más. Y menos porque Dani Senabre se piense que Iñaki necesita casito. 50 millones, repito, 50 millones de visualizaciones en 2022, creo. Hombre, pues si Iñaki Angulo necesita casito, ¿qué necesitarán otros que ni participando en 145 programas logran ni la mitad de la mitad de la mitad, de la mitad, de la mitad, de la mitad de la repercusión de Iñaki Angulo? Pero vamos, que esto es como todo. ¿En qué bando estás? Que a la gente esto le gusta mucho lo de los bandos. Pues hombre, yo por supuesto en el de Iñaki Angulo, por supuesto. Y espero que Siro López recapacite, y ya no te digo que esté en el bando de Iñaki Angulo, repito, porque esto no vale, no, quédate con Iñaki Angulo y echa el otro, no, no. Ojalá Siro recapacite y tome una decisión correcta y no la decisión fácil, la decisión de siempre y la decisión que pueda tener contentos a sus amigotes. Porque Siro, con la edad que tiene, debería darse cuenta que al final del camino va a estar él con sus decisiones, no sus amigotes. Sus amigotes el día de mañana, repito, con la edad que tiene ya se tendría que dar cuenta. Si le tienen que dar la espalda, ¿le van a dar la espalda? Pero bueno, ¿yo qué voy a decir aquí? En fin, que a este hombre se le ha ido la pelota, a Dani Senabre, no ha sido López, se le ha ido totalmente, se ha ido de madre, los tuits que ha puesto no tienen ni pies ni cabeza, no sé qué va a hacer Iñaki, si le va a contestar, si va a tomar algún tipo de acción legal, no tengo ni idea, eso lo dejo a la selección, tampoco me voy a meter, pero vamos, que si después de todo llega un periodista como ha sido López y la decisión que toma es cargarse al nuevo, entre comillas, evidentemente, para así tener contento al amigo dinosaurio este que tiene, me da a mí que algunos no han aprendido nada y que luego la hostia va a ser todavía más grande, pero bueno, haya cada uno. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.